En una casa en el barrio, donde se jose a diario, ahí fue que yo crecí. Aquí todos somos hermanos, aquí todos nos cuidamos y no vamos a salir. Esto es un party de marquesina, brilla toda la chery encendida, un pal de sus y también la fina. De noche salimos de día, esto es un party de marquesina, brilla toda la chery encendida, un pal de sus y también la fina. De noche salimos de día, todas las mujeres yo las quiero ver bailando, y a todos los hombres yo las quiero ver brincando. Y a todo el mundo yo las quiero ver cantando, y dan arriba a todo el que esté gozando. Quiero poner toda la mami a crecerse, y a todos los maleantes a envolverse. Un dembow como para los tiempos de merced, dale, deja la verse. Que esto es un party de marquesina, brilla toda la chery encendida, un pal de sus y también la fina. De noche salimos de día.